Muy buenas tardes, mi nombre es Nelson Romero Velázquez, soy banista desde hace probablemente 42 años, conozco la trazabilidad de lo que es el proceso con la madera y pues me siento muy satisfecho que me hayan tenido en cuenta para apoyar de alguna forma este proyecto que se está adelantando con respecto a las artesanías y al conocimiento de esta área en Boyacá. En mi criterio, como banista, la importancia que tiene volver los ojos a las artesanías es que se está intentando recuperar un arte que se ha mantenido o ya se tiene prácticamente en el olvido y que poco a poco ha estado desapareciendo. Difícil es mantenerlo porque es donde se plasma realmente el sentimiento de los campesinos, de los artesanos, de los orfedres que hacen todas las cosas a mano y con mucho amor. Entonces bajo esa situación me parece muy importante este proyecto que busca resaltar y recuperar esos valores regionales. Soy Lady Tatiana, tengo 17 años y desde hace dos años empecé con la técnica de crochet en lana. Estoy muy interesada en la versatilidad que tiene la lana y sus procesos desde el mismísimo esquilado de oveja. Me alegro mucho haber colaborado con este proyecto que busca resaltar la importancia de las artesanías ya que maneja muchas técnicas cargadas de cultura boyacense.